Para conociendo nuestra religión vemos el inicio de la danza de monos y cristianos de San Pablo Coahuasca. Hoy 15 de marzo, que se conmemoran los 67 años de la restauración milagrosa del Padre Jesús del Conestruente. Que maravilla, super bailar esta danza y bueno, ya señores, a disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.